La contingencia sanitaria por la que atraviesan los abuelos del asilo de ancianos en Celaya C, donde ya han fallecido tres adultos mayores por COVID-19, ha generado que decenas de personas de Celaya y municipios aledaños apoyen con productos sanitarios y otros enseres. En este momento lo que más se requiere son batas, guantes y botas desechables. El brote de enfermedad por el COVID-19 en este momento está controlado. Solo dos abuelitos han requerido oxígeno y el resto de los contagios están aislados. Teresa Jacobo Lara, coordinadora del asilo de ancianos, destacó que se han extremado las medidas sanitarias para evitar el incremento del número de contagios del COVID y tras informarse sobre la situación, decenas de personas han acudido a realizar donativos en una especie. El asilo de ancianos está ubicado en la calle Francisco Juárez, número 601, esquina con Albino García. Ahí se reciben las donaciones en un horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. TV4 Noticias.